bueno vamos a hacer un pequeño tutorial sobre cómo configurar desde cero una tienda en línea usando la aplicación de Shopify bueno, al menos nos vamos a... Shopify es esta para enseñar para darnos de alta vamos a empezar como vemos nos da pues lo que son 14 días de registro gratis si queremos un poco más de tiempo pues tenemos que pagar dependiendo de lo que nos convenga que más tarde vamos a hacer una tienda en línea pues básica lo dejamos así con... entonces aquí lo ponemos... aquí vamos a poner... creemos que choc... le damos en crear tu tienda lo esperamos ok, ya se creó un tip que... que por ahí... por ahí... ya sé que aquí en nombre y apellido no pongamos nuestro... este... fue nuestro nombre este... lo que vamos a poner aquí va a ser la dirección física... ok... en este caso va a ser... la dirección física... la figura... Isabel Romero... 521... otra vez... la figura... 523... Ciudad Durango Me gustaría saberlo Durango en el estado de México En el estado de Durango Tiene el periodo Tierra 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 Y como no tengo otro sitio Huelco marcial Como es aquí es opcional Como yo no tengo pues Le pongo La otra habitación Esperamos un poco Bueno una vez ya aquí Ah Pues una vez ya aquí Ingresamos en la Nuestra página Lo primero que tenemos que hacer es configurar Este Pues algunas Algunas cosillas aquí En configuración Las vamos aquí en serie Configuramos lo general En general pues aquí Aquí tenemos la Pues la Información de la empresa El legal name Como no tenemos ninguno Pues dejamos el El que Por defecto Que sería Durango SketchUp Aquí tenemos La dirección de nuestra empresa La zona horaria El sistema que vamos a utilizar Que en mi caso sería Métrico Sistema métrico El tama El peso Que vamos a ocupar Nosotros vamos a ser kilogramos Y pues la moneda Que Que vamos a Utilizar Nosotros va a ser Pesos mexicanos Y pues Esto ya es como decir Le damos aquí Guardar Nos regresamos a otra de las series En Payment Providers Esta es la Pues donde vamos a configurar Lo de Lo de la cuenta Aquí Pues Aquí no se puede hacer mucho Pues porque No estamos Como que Este No hemos comprado El El No tenemos un plan Para el cual Nos de la De la opción De configurar Nuestro Paypal Ya que Ocupamos El S Pues Aquí lo regresamos En Checkout Aquí Ocupamos Este Pues Cuando El usuario se registre La La Configuración Del contacto Aquí Pues Le dejamos Que Solo Pida Pues Se registre con el email Las demás opciones Que En caso de que El usuario Va a Pues A pedir A comprar Que es lo que Realmente La información Que requiera Pues aquí Pues solamente El nombre completo Aquí El nombre Para la compañía Para el que trabaja Pues lo dejamos En opcional Pues la dirección También le dejamos Opcional El número de teléfono Lo dejamos Busque Requerido Para cualquier contacto Del cliente Del cliente Aquí Esto es muy importante En caso de que Quiera Ustedes agregar su propia Política De De reembolso Pues aquí Aquí la podemos escribir Este O simplemente La pueden generar Aquí Este Aquí está en inglés Pero Ustedes pueden ponerla Que está en español Aquí la política De privacidad Igual la pueden generar O la pueden escribir Y Pues los términos Del servicio Igual Ya teniendo una vez eso Le damos aquí a guardar Y Pues ya Se configura todo Nos regresamos a settings Y Por último Configuramos Pues más importante Lo es el El shipping El shipping es pues Lo de Este Los envíos Aquí le ponemos Este Por ejemplo Podemos agregar Zonas No sé Este En caso de que así Lo decidamos O Dejarlos Este Esto básicamente Es para Pues para los envíos Aquí por ejemplo Tengo De cero a cinco kilogramos Este Pues Cobras diez pesos De De Más Aquí de cinco a veinte Con su mente Como mis productos Son un poco Un poco chicos Pues Lo vamos a dejar así como Con diez pesos Si Pues solamente voy a ocupar este Ya que Mis productos Este Pesan aproximadamente De dos A tres kilogramos Este En caso de que quiera Agregar 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 más ciudades Pues aquí Aquí lo podemos agregar Evitamos No sé La zona Buscamos Los precios Y los pesos Los vamos a modificar De lo que No Mitarbeiter Es Tampocos De Tantos variantes De peso Aquí también podemos agregar los pesos los pesos máximos por cajas yo no voy a manejar cajas bueno las cajas que yo tengo pues es el producto solamente y pues así esto aquí lo dejamos aquí una vez configurar estos tres que son los más importantes nos vamos a al lado tenemos que segmentar nuestra para empezar tenemos que segmentar nuestros productos entonces para ello nos vamos aquí en product y en collection vemos colecciones que esto básicamente es lo de las categorías que vamos a tener en mi caso voy a tener son marcas de patineta las cuales aquí las tengo que una es blit aquí podemos agregar una descripción en el caso no lo va a agregar agregamos una imagen para agregamos la imagen de la de la marca aquí aquí tenemos dos opciones una que es que el producto se seleccione pues automáticamente siguiendo esas instrucciones que el título de producto sea igual a en este caso que sería blit que es el número de la excel el nombre de la que es el nombre de la de la de la marca en este caso yo no lo voy a agregar así lo voy a agregar manual para agregarlos ya una vez este seleccionados los productos así agregamos en mi caso 1,2,3,4,5,6,7,7 categorías una vez blit perdón aquí han creado otra colección aquí le creamos chocolate agrega descripción la marca y manual así la hacemos para las demás para las demás marcas que no lo veamos Muy bien, ya agregamos nuestras marcas, les decía que tenemos que tener 7 en mi caso, que serían estas que agregue aquí, pero voy a agregar otra, otra que se va a llamar ofertas, otra que se va a llamar ofertas, la cual no lo va a agregar en descripción, imagen y pues igual, acá en seleccionar productos manual. Ok, ya tengo mis colecciones, la de ofertas, estas son las categorías que tengo conforme a las marcas de las patinetas. Ok, entonces nos vamos a, ahora sí nos vamos a agregar los productos. Bueno, primero nos vamos a, no, sí, nos vamos a productos. Nos vamos aquí en Hard Products y agregamos productos. Ok, agregamos primero las, las marcas Blit, que voy a agregar, es Blit, entonces, aquí ya tengo las, aquí podemos subir la imagen, la imagen de mi producto, voy a agregar esta, para hacerlo más rápido, yo ya tengo aquí, ya tengo aquí las, las descripciones, y aquí le agregamos un, ok, aquí le agregamos el, el título del producto, aquí pueden poner, es el, el producto, aquí la descripción, en mi caso, ya las tengo yo, en un blog de notas, para, para ahorrar tiempo, entonces, es el nombre, la descripción de tu producto, y la, la imagen o imágenes que tengas, aquí podemos subir, subir varias, pero, en mi caso, pues, como es, es solo una, pues, así la dejo. Del lado derecho de la pantalla, viene, viene el producto, el tipo de producto, entonces, como es, tabla de patineta, bueno, lo dejamos en patineta, dejamos en patineta, la agregamos, si se fijaron, al momento de darle aquí, agregar patineta, ya una vez, este, una vez que ya, que lo tengamos guardada, entonces, aquí le damos, empezamos a escribir, patineta, patineta, le agregamos en agregar, el vendedor, la marca, es, blimp, agregamos, en colección, aquí, es muy importante, ya que, pues, aquí vamos a seleccionar, las, la categoría a la que pertenece, en este caso, la categoría, es la marca, es la marca, que es blimp, blimp, las, eh, las etiquetas, le podemos poner patineta, no sé, es algo referente a lo, a lo de la, de la imagen, a lo del producto, le pongo blimp, ya que es la marca, le ponemos, no sé, skate, con eso está bien, aquí le podemos agregar, las, las que, las que todos, las que, las que queremos, el precio, el precio, el precio, que ya lo manejamos en pesos, entonces, lo va a dejar, como, que esto está en 850, aquí, esto, es en caso de que tú tengas alguna, alguna oferta, alguna, alguna rebaja, entonces, si tu producto que te cuesta 850, y está en rebaja, aquí le puedes poner, no sé, algún, el precio, que tenía antes, por ejemplo, antes costaba, mil cien pesos, ahora, este es el precio que tenía antes, y lo dejamos acá, en el precio normal, en este caso, pues no tengo rebaja, y lo dejamos así, solo con el precio normal, en esta parte de inventario, el SQ, es como que, el identificador, por así decirlo, de, de la, del producto en el inventario, en este caso, voy a manejar, dígitos al azar de, de 5 números, el código de barras, aquí no lo voy a poner, pues porque no, no lo tengo, aquí, aquí, puedo modificar, que, en caso de que, de que no haya, este, en caso de que no haya, en el inventario, que puedan, que esté agotado, o simplemente le damos aquí, en caso de que haya, tengas y tengas productos, y le ponemos la cantidad de que tienes, en este caso, la moneda, que tengo 4 en el inventario, el weight, es el, el peso, el peso, este, varía, le damos 2.8, aquí podemos poner gramos, kilogramos, o depende el, en el, en el que te vas a basar, ah, que más, ah, aquí en esta parte de variantes, aquí son los tipos, eh, por así decirlo, de, de, de documento que tienes, en este caso, si le damos en esta parte, como le damos en agregar, en agregar variante, nos aparece, nos aparece la de tamaño, si le damos en agregar, otra opción, nos aparece color, y material, en este caso, le podemos poner, como solo, este tipo, pues, elimino la de color, y la del tamaño, ¿por qué? pues, porque, no varía tanto, entonces, aquí en material, le podemos poner, madera, y, se nos agrega aquí una tabla, la cual, la variante, que es madera, el precio, el identificador, como lo tenemos, código de barras, código de barras, y, cuantas hay en el inventario, entonces, en caso de que yo aquí, tuviera, otra, otra opción, que fuera, plástico, aquí se me agrega, entonces, ya tenemos dos variantes, que es la de madera, y la de plástico, aquí le podemos, eh, editar, no sé, por ejemplo, la de plástico, que esté un poco más barata, que esté cuesta, $750, igual, como vemos, aquí, es el identificador, y el identificador, aquí, a cambio, si, un identificador, es el 45, y, como surgió otra variante, pues, este es el 46, entonces, aquí, le agregamos, que sean 3, ok, ya tenemos agregados, todo lo del producto, y le damos aquí, en cuarta producto, ok, como vemos, nos vamos a, todos los productos, y aquí se nos agregó, entonces, agregamos, la, agregamos la, la imagen, el nombre del producto, en el inventario, que hay 7, con dos variantes, ya que agregamos, ya que agregamos, 4 de madera, y 3 de plástico, 3 de plástico, el tipo es patineta, y el vendedor es, la marca Blin, esto se hace para todas las, para todas las, pues, pues, para todos los productos, agregamos otro producto, igual, va a agregar, el número 2, agrego la imagen, la descripción, es el número 2, copio y pego, la descripción, igual, una vez, ya que agregamos, un producto aquí, se nos queda, en el historial, entonces, solamente, para no escribir todo, le damos aquí, en estas flechitas, y ya tenemos, que es patineta, igual, ya que ya hemos agregado, Blin, en las, en la categoría, o colecciones, agregamos, Blin, y en este caso, bueno, le damos, en este caso, mi patineta, cuesta 860, pero, está en rebaja, entonces, el precio que tiene, ahorita, es 860, pero, antes estaba en 980, por así decirlo, entonces, aquí ya tenemos, ya tenemos una rebaja, entonces, aquí, en la de, en colecciones, podemos agregar, la de Blin, y como está en oferta, podemos agregar, podemos agregar, las, las, las colecciones que queramos, incluso todas, pero, en mi caso, solamente es, la marca de Blin, y, que está en oferta, entonces, igual, aquí, manejamos, mis, eh, identificador, de 5 dígitos, ese es opcional, si, yo, pues así lo manejo, para, para, por ejemplo, igual, hay en el inventario, en el inventario, tengo 8, pesa, 3 kilogramos, variante, le puedo poner, quito, material, le dejo, madera, quito, las, las que tenía anterior, y, se queda, ok, entonces, como ya tengo yo, la de, eh, esta patineta, ya con las dos colecciones, entonces, es ofertas, y, Blin, guardamos, y, nos vamos a, Whole Products, aquí podemos, buscar, la oferta, bueno, ahorita, ahorita manejamos esto, bueno, voy a agregar dos, dos, dos productos, por, por categoría, y, pues ahí está, mientras los agrego, la de, priv picture, ah, si, como ya está, y, ya está, vamos a, sin que, ¿es, anh, 1, imes, Música 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 en caso de que usted lo quiera yo no lo quiero pues porque ya tengo aquí entonces aquí le podemos poner la mejor tienda del durango y nos sale así aquí nada más para agregar textos, no sé, poner largo o chico o mediano bueno, entonces aquí puedo modificar, no sé el tamaño del aquí si los queremos mandar a algún lado, productos, no sé, los puedo mandar aquí son como links a los que los puedes mandar, entonces aquí los voy a guardar ok, ya se guardó, vamos para atrás y aquí podemos agregar en mi caso lo que agregué fue un ok es un collection list aquí este es un collection list el cual yo lo modifique para que fuera en ofertas aquí voy a mostrar todas las ofertas que yo tengo ¿cómo lo hacemos? le damos aquí aquí, no sé, aquí lo le podemos poner, no sé, este lo dejamos así como ofertas aquí elegimos la categoría que queremos mostrar aquí en estos recuadros, entonces lo mío son ofertas yo lo digo como ofertas y aparecen todos con los descuentos que ya tenemos aquí modificamos, aquí modificamos cuantos queremos que aparezcan por renglón entonces, vamos a poner 5, ok, tengo 4, le dejamos aquí 4 y aquí y aquí 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 si lo marcamos nos pone la marca del producto y si ponemos un botón nos va a mostrar todas las ofertas que tenemos que se lo vamos a poner porque pues ya tengo las 4 y le vamos a guardar ok, si guardo los cambios aquí aquí en esta opción en esta imagen con texto voy a agregar una imagen no sé, voy a agregar accesorios y voy a agregar, no sé, estas ruedas 18 selecciono la del 18 y como vemos ya se nos puso aquí entonces voy agarro la la descripción de de esas ruedas y las pongo aquí obviamente en heading aquí vamos a poner el el nombre está muy largo ok recortamos un poco la la descripción ok, creo que con eso está bien con eso está bien entonces ya tenemos aquí guardamos ok, no lo que vamos a hacer es quitarle toda la descripción ya se quitamos toda la descripción y solo lo dejamos así guardamos nos vamos a a productos y agregamos lo nuevo el cual el cual es ok así que dejamos la imagen agregamos todo aquí ahora sí toda la no, no toda la la información de las ruedas el tipo es ruedas con la patineta ¿qué nos vende? nos vende glob globgy colecciones la usen accesorios bueno, también la ponemos en ofertas ruedas ruedas patineta skate 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 no es el problema modus modus 400 el identificador en stock cuantos tenemos tenemos siete pares digo siete juegos y lo guardamos ok, ahora sí nos vamos otra vez a la tienda nos vamos a aquí a a a perdón a las ruedas y aquí que lo que vamos a hacer es igual agregamos un botón que diga ir o no, lo agregamos que diga ver y el botón lo vamos a redirigir al producto que agregamos ahorita que serían las llantas lo vamos a ah aquí está ah, aquí están las ruedas y como vemos ya se nos agregó el botón de ver ok, guardamos y vamos a ver como va quedando la página aquí en estos tres iconos el de la izquierda es para verlo en el teléfono aquí para ver para modificar y aquí en pantalla completa entonces como vemos ya tenemos el el nombre de la página que nos va a redirigir al inicio nuestro banner con las con nuestro nombre y con las con algunas pues con algunas marcas de 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 este tipo ok, vemos las ofertas podemos ingresar no sé a este aquí vemos toda la descripción nos vamos a volver a ofertas y aquí está la 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 imagen con con el entonces si lo ponemos en ver nos va a redirigir a la a la nos va a redirigir a la a la descripción de nuestro de nuestro producto ok y por último agregamos el de una imagen slider el cual aquí podemos agregar imágenes y se nos va a ir cambiando es como un banner no sé gira todo ok agregamos algunas imágenes de nuestro algunas imágenes para operar a ver vamos a ver el punto Ok, ahora sí Aquí Agregamos algunas imágenes Este por ejemplo Le bajamos a 5 Le bajamos en corto Ok, le bajamos en medio Texto Y ahora sí Agregamos una imagen Aquí agregamos Voy a agregar varios banners que yo tengo Aquí ya cargados Nada más que Banners Agregamos uno Dos Tres Cuatro Cinco Así esperamos a que se carguen Creo que falta uno Ok, están todos Entonces agregamos primero Agregamos primero este Y la vamos a seleccionar Esta es una tienda Es una tienda Entonces aquí le podemos Dejar el texto Le podemos agregar Tienda de Historios Entonces aquí le podemos poner Todo tipo de accesorios Pero bueno, es que Aquí lo podemos redirigir a lo que es La colección de accesorios Ok, agregamos otra Ok, agregamos otra No sé si esto no lo metí sin llamativas Esto le quitamos ya nada más los textos Agregamos el texto Aquí agregamos otra imagen Otra Otra Entonces la imagen Es esta Ahora sí Tenemos esta Le quitamos el texto Esto Y por último agregamos Y por último agregamos Así Esto Quitamos las imágenes Y vamos a la vista previa Ok Vemos las ofertas Vemos nuestra imagen Nuestro Producto destacado Y aquí vemos las Nuestro banner Cada cinco segundos Se va a ir cambiando Esto Esto Quiero cambiar Ok Empezamos Nuestro accesorios O sea Aquí le pusimos Que nos redirigiera A A los accesorios Que ya tenemos agregados Ok Entonces nos vamos otra vez Para abajo Y nos tiene que ir cambiando Aquí ya nos está Ya nos está cambiando Ok Y pues básicamente Eso es nuestro Nuestro Nuestra tienda Aquí en catálogo Pues nos va a mostrar Todos los productos Que tenemos Ok Si queremos buscar Aquí No sé Ejemplo Element Que es nuestra 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 ¿Cómo se llama? Nuestra categoría Nuestra Pues una marca Aquí nos va a poner Todas las Se agregamos La que es el chocolate Nos muestra Las tablas Y este Conforma A la descripción Que tiene Ok Entonces para las compras Nada más Agregamos nuestro Nuestro producto Agregamos al carrito Se nos agrega Al carrito En caso de querer Alguna otra Algún otro producto Pues nos vamos aquí Si lo que no Vamos a buscar Aquí en ofertas Nos vamos aquí Ofertas Y Vamos a ver Agregamos el carrito Y pues aquí Solamente sería Finalizar pedido Se va a estar pedido Nos muestra Todo el total Y pues aquí está Aquí ya nada más Agregamos Nuestra información Para que nos Hagan el envío En caso de Paypal Pues Aquí nada más Agregamos nuestra cuenta Ok Entonces Ah Un método Que Vamos a utilizar Aquí Es el de Para ayudar a promocionar Nuestros Nuestros productos Podemos Seleccionar Pues Este Hacer cupones Como Como cupones De ofertas O Si Cupones de ofertas Ok Seleccionamos Algún producto Que queramos Por ejemplo Este Que es de La Tabla Element Nos vamos a Al Y Vamos a Quedamos Que es la De Esta Ok Aquí nos podemos Ir En caso de que Tengamos alguna Página De De Facebook Yo aquí Ya tengo Conlegada Alguna Ok Para agregar Los cupones Nos vamos Aquí En Evento Y aquí Crear Una oferta Creamos Una oferta Que sería De la Tabla Element Oferta La Calacidad Sé que Dure 10 Que dure Hasta El Sábado Añadimos La foto Que es Element Y Nuestra 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 Foto Ok No se puede Cajera Esto Puede ser Internet Nos vamos Aquí Seleccionamos Nuestro Nuestro link Agregamos Agregamos El Código De promoción Que sería TGO 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 Añadimos Los términos de condiciones Entonces Vamos a poner Solo Tres Cupones Y Le vamos a publicar Ok Una vez Aquí Como Vemos Dice Durango Sketchup Ha publicado Una oferta El nombre Estable Element Y aquí Entonces Soy la primera Persona En guardar Esta oferta Si le damos Cribe a la imagen Vemos Aquí La descripción Hecha Que hacía El sábado Soy la primera En obtener Esta oferta Este código Este es el código Lo compramos Y Podemos guardarlo Para más tarde O Comprar Internet Y nos Dirige A nuestra página Nos Dirige Aquí A este Lo Agregamos Al carrito Presar Pedido Y Pues Esto Es básicamente Nuestro Nuestro Ah Pues Nuestro 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 Tutorial Espero que Sincere Y Pues Aquí Termina La configuración De Esta página De Nuestro Ú Adiós Nuestro